Que se esconde la mentira y creo la verdad que me ha ayudado yo, yo Mira al infinito y dime lo que te... Estamos creando música, creando música, yo Estamos creando música No apreciar el arte, virtud del humano Que no disfruta de lo que tiene en las manos Que se le escapa por todos lados Como agua cayendo de tus labios Ahora tengo las ideas claras por mi grupo, todo por esos fakers, nada Bad boys in the kitchen, mama I am in love with the lana Me recorro kilómetros para hacer shows No me importan las girls, no me importa la troupe Lo suelto crudo para que les escueza No existe arte sin que antes no duela Un beso al cielo por mi abuelo y por mi abuela Hay lágrimas que también te queman Mi rap para el que lo quiera Y mi cora para el que mi rap crea Ya no quedan ideas ni paraíso Cierra de por medio si vienes por el chito Valores morales para el chico indeciso Que jamás tendrá todo lo que quiso Nubarrones grises en la azotea Mentes vacías que el vicio rellena El amor muerto de la pena Y la pena loca por amor Los que han pasado frío aprecian el calor Es lo de hacerse daño para sentirse vivo Gracias a rabia a los que están conmigo Por conseguir que ya no llore cuando escribo Aunque sufra así, aunque me muera Solo escribiendo ropo mis barreras Me encuentro a mí mismo y sé que no voy a cambiar La libertad que no compras con cartera Que no compras con cartera Que no compras con cartera Libertad, libertad, libertad yo Libre, quiero ser libre Pero los sueños y el dinero me atrapan Volar, volar muy alto Llegar al punto donde todo se escapa Libre, quiero ser libre Pero los sueños y el dinero me atrapan Volar, volar muy alto Llegar al punto donde todo se escapa Millones de planetas y de galaxias Y nosotros matándonos por nada Guerras, pobreza y hambre son Los pecados de los hombres Y yo que pensé que viviría Una vida de rosas y salieron marchitas Simplemente lo hice sin saber lo que quería Solo por el gusto de ver lo que pasaría De ver lo que pasaría Pero lo sabía